¡Vamos, vamos! Y desperté Cuando ya no había esperanza, yo desperté Milagro divino, encontré ya el camino Y desperté Hoy me doy cuenta que linda es la vida, la disfrutaré Milagro divino, encontré ya el camino Y desperté Gracias te doy Dios mío, gracias Ahora sí que voy Es que estuve perdido Y desperté Malamente dormido Y desperté El Señor me dio otra oportunidad Y desperté Oye familia, y la voy a aprovechar Y desperté ¡Vamos! La voy a...